Ejercicio número 4, seleccione las palabras que deben escribirse con doble R y tenemos 5 palabras Vicerrector, Enriquecer, Semirrepta, Israelita, Radio, Receptor, ok? Yo pronuncié las palabras, algunas irán con una R, otras con doble R, yo de momento no lo sé, ok? Y tenemos pues 4 opciones, estos incisos que marcan que 3 son únicamente las que llevan R, ok? Básicamente aquí hay dos opciones, primera, que sea una persona que lea mucho Y por lo tanto tiene conocimiento pues en todas las palabras que hay, ok? Bueno, es una gran variedad, no? Y la segunda es que pues de plano no te acuerdes, ok? Y no tengas ese hábito de leer, pero no hay problema porque siempre existe la opción de las reglas gramaticales Y resulta que la regla gramatical para este caso es muy sencilla, ok? De hecho vamos a verlo, no? En general el sonido fuerte se escribe con R, no? En general, y el suave con R o R algunos le llaman, no? Por ejemplo, pero y perro, ok? Ok? Al final de la palabra también se escribe con R, por ejemplo, amor, ok? Pero hay que ser un poquito más específicos porque aquí viene el chiste que está súper sencilla esta pregunta, ok? Aunque el sonido sea fuerte se escribe con una sola R al principio de la palabra Y cuando va precedida de L, N, O, S, por ejemplo, alrededor, enriquecer, israelita, ok? Ahora bien, se escribe con doble R siempre que vaya entre dos vocales Aunque sea una palabra compuesta cuya forma siempre lleve una sola R Vicerrector, contrarréplica, etc. Ok, de manera general, por si no le entendiste nada O muy poco Básicamente, estas tres son las que tienen doble R ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el espacio Para poner R o doble R Hay una vocal al inicio y una vocal al final Por ejemplo, vice-retorno Tiene E y E Son vocales Semirrepta Tiene una I al inicio y una E al final O entre el medio de la R, no? Básicamente La I es una vocal La E es otra vocal Excelente Y radiorreceptor Tiene una O que es vocal Y una E que también es vocal Entonces, básicamente, la respuesta Pues viene siendo B, ¿no? 1, 3 y 5 Sin embargo, las otras Enriquecer y israelita Aunque tienen un sonido fuerte Como se menciona ahí Como tienen una consonante Que en ese caso es N o S Como se menciona aquí Ok Y después tienen una vocal Pues eso ya no vale, ¿no? La combinación entre una vocal y una consonante Siempre va a dar parte de aguas A que sea una R Pero siempre que esté en medio de dos vocales Va a ser una doble R Muy bien Muy sencillo el asunto Espero que lo puedan acordar De hecho, apúntenlo por ahí Y nos vamos al siguiente ejercicio Ok